Hola chicos, ¿cómo están? Soy el niño RataJuarito Y voy a divertirlos hoy Caímos en Catolistigua Y encontramos a un guato que me mató Hihihihihi Pero no sabía que teníamos muchos amigos ahí Muchos amigos, hihihihi Vean cómo termina este video Espero les guste Y yo soy Bill, representando al niño RataJuarito Hihihihihi No, 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 no No, 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 no De muerte caí No me vió Yo no vió nadie No, no cayó a nadie, güey. 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 Cargaba yo el machete y lo estaba yo cambiando, güey. Va hacia Tierley. ¿Lo mataron o no? No, ya lo tomé. Ah, bueno. Cuidado. Pero así se les entiende no tanto. Ah, ese sí no lo sé yo. Tiene mochila por tres. Ah, buena. Ahorita, me recobro. Estos amigos deberían de venir allá, güey, supongo. O se murieron de allá. Si yo lo vi, güey, no me había visto el pendejo, güey. Mochila por tres. ¿Qué la recoban ustedes, güey? Ok, hoy te voy a dar de ahí. Cuántas. Un mochila por tres. Tenía un chingo de balas de AR, güey. ¿Qué va? ¿Qué va el chico, güey? ¿Qué va el chico? Tenía un chingo de balas de AR, güey. Vamos a revisar si hay algo, ¿verdad? Me falta el chaleco, güey. Necesito curaciones, güey. Me falta una stick. Tengo solo curaciones, ¿qué crees? Vamos, primero, voy a Gribillar, a ver si encuentro algo, güey. Ahí ha caído gente. Obviamente. De aquí venía el tipo este. A lo mejor nos mataron a todos, supongo. 50 más kill, me dice. Ok. Por tres. Ok. Me dice en la casa, ¿ves en otro lado? Me dice en la casa, ¿ves en otro lado? Mochila por dos. Ya tengo. Acá hay un mediquito. Si alguien lo quiere. Una culata. Viene la zona. Malata por dos. Ahí le hace falta curaciones Que aquí hay un madrero Curaciones O sea, ahí le hace falta que aquí hay un madrero Voy a ver si las logro Yo voy a aguantar Antes de que me coma la zona Voy a ver si las logro a llevar Vale, me voy Venga, me lastime Ya lo viste No, no, no ¿20? Ya Ya lo viste Mata Cuidado Vale, me rico Váganme, bolsito más rico Sí, se murió Le pegué varios palos Supongo que el otro lo mató Alguien pidió un ahí bro Ah, lo pidió el amigo Esto ya lo caciquearon porque ya tiene cosas ya. Si, ya lo caciquearon. Cuidado que yo estoy en una zona atrás. No era pegadita. Cuidado. Verga mera, esta zona puta, zona de mierda. Ah, joder, 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 joder. Maldita zona de mierda. Vamos, vete. Coche, 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 coche. Vamos, vete. Vamos, vete. Ve el que queda, nada más queda ahí. Ve el que queda. Ve el nada más. Y ya. Tocan de Huawei. Nos faltan nueve, güey. Jijiji. Aquí su amigo el rey y el rata Juanito. Les gustó el video. Qué bueno que les haya gustado. Sean bienvenidos al canal. Suscríbanse, comenten y compartan. Espero les haya gustado el video. Jijijiji. Nos vemos la próxima. Jijiji. Chips. 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 Chips.